Una segunda oportunidad. Déjame, tengo que cogerlo. No lo cojas, no lo cojas. Vale, venga, bájate. Julia Maybach, Marlene, hola. Buenos días, querida suegra. ¿Es Ben? No, es que no puede ponerse, está ocupado. ¿En serio? Pero eso es fantástico. Pues felicita a Olof de mi parte. Le diré que has llamado, ¿vale? Adiós, Marlene, adiós. Oye, tu padre es candidato al Tribunal Supremo y tu madre dice que hay muchas posibilidades de que lo elijan. Si lo eligen, tu madre quiere organizar una comida. No tengo ni idea de qué ponerme, como siempre. Nada, mejor nada. Vamos, fuera, fuera. Vamos, vamos. 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 Tenemos que pensar algo para la recepción, Tania. De 30 a 40 personas. Pero debe ser algo especial. No estarás llamando a todo el mundo y diciéndolo a los cuatro vientos. Es solo una propuesta. Pero es solo una formalidad. Serás juez del Supremo. Otra decisión sería injusta y errónea. Para variar, estoy de acuerdo contigo. Pero no planees nada hasta que lo hayan decidido, ¿vale? Querido, es que me alegro muchísimo por ti. Es la guinda, tu carrera. ¿Nos vemos al mediodía? Intentaré organizarlo. No te pases remando. Vas a necesitar fuerzas. Exacto, por eso lo hago. Hasta luego. No tardes. ¿Llevas el móvil? Uy, móvil, móvil, móvil. Eric y Malte vendrán más tarde. No me dejes sola con los muebles pesados. ¿Te he dejado sola alguna vez? Se me olvidaba. Anda, lárgate. ¿Qué pasa? ¿Has batido el récord? Sí, casi. Por poco no llego. Pero menudo entrenamiento. No me extraña con esas noticias. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Pero aún no me han elegido. Pero lo harán. ¿Lo dices de verdad? ¿Crees que no reconozco tu trabajo? Lo digo en serio. Entonces, me alegro mucho más. Gracias. Saluda a Julia de mi parte. Lo haré. ¿Y tú a mamá? Sí. ¡Llámala! Te está esperando. ¿Qué? ¡Llámala! ¡Lámala! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Solo me he mareado un poco. Será que no he desayunado. Es igual. ¿Dónde está Sben? ¿Tenéis la cita ahora? No sé, ya debería haber llegado. Él quería venir. ¿Qué te pasa? Quiero un plus por esto. El traslado no ha entrado en mi contrato. Que lo pagues, Sben. A saber a dónde se ha ido remando. Espera. Me va a oír. ¿Diga? ¿Qué? Sí, diga. Hola. ¿Dónde estás? Sben ha tenido un accidente. Ven enseguida. ¿Está herido? Está en el hospital. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. Date prisa. Creo que es muy grave. Olof. Olof. ¿Cómo se muera? Está en el hospital del puerto. Vas para allá. Yo salgo también. Sí, 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 sí. Voy de camino, voy de camino. Olof, sigues ahí. ¿Me has oído? Tenemos que ir con Sben. Olof, dime algo. Di algo. ¿Me oyes? Olof. Tranquila, tranquila. No se mueva. Julia, ¿qué ha pasado? A Sben lo ha arrollado una lancha. Yo no sé más. ¿Lo están operando? No, lo están examinando. ¿Has hablado con el médico? No. ¿Quién le atiende? No lo sé. Buenos días. Usted es la señora Maybach, supongo. La mujer... Somos sus padres. ¿Qué le pasa a nuestro hijo? Tranquilo, su hijo se encuentra estable. Ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico. Es probable que el remo le golpeara la cabeza al chocar. La resonancia muestra que se ha producido un pequeño derrame que debemos observar, pero normalmente estas cosas se disuelven por sí solas. ¿Y si no? ¿Sufrirá daños irreversibles? Si en contra de lo previsto el hematoma no se disolviera por sí solo... Sí, entonces tendríamos que operar, pero soy optimista al respecto. Vengan, les llevaré con él. Le hemos inducido un coma, no se asusten. Es el procedimiento habitual en estos casos. De esa forma el cerebro se recupera mejor. De esa forma el cerebro se recuperó mejor. De la oficina. No, no, Selma. Cancele solo las vistas de la una y de las once, ¿vale? La cita de las tres no la aplace. Estará en el juzgado para la pronunciación de la sentencia. La cena con el presidente del tribunal. Pues pregúntele si lo podemos aplazar. Aunque no, no, intentaré ir a la cita, ¿vale? No, debería... No debería alargarse mucho. ¿Cómo? Sí, sí, hasta esta noche. Hasta luego, gracias. Un momento, mi marido. Tranquila, cielo. ¿Han notificado la incidencia a la policía? Lo haremos luego. Yo no he visto nada. Te ha dejado tirada. Se ha dado la fuga. De repente dio marcha atrás y me quedé tirada en la carretera. ¿Y la matrícula? ¿Qué tipo de coche era? Por favor, señor Besten, no altere a su mujer. Lo aclararemos luego. Eso es un delito. Es un delito. Estás aquí. No podemos estar con él. Dicen que quieren hacerle más pruebas. Deberíamos irnos a casa. Nos avisarán si hay algún cambio. Seguro que es lo mejor. ¿Te llevo? No, déjalo. Puedo ir yo. Bueno. No te preocupes. Puedo conducir. ¿Vienes? Es que tengo que ir al juzgado. La sentencia del caso Hansen. Después iré contigo. Dime que se va a poner bien. Se pondrá bien. Es joven y está en forma. Y está en el mejor hospital. Saldrá de esta. Axel. Laura dice que necesitas ayuda. No puedo aceptarla. Claro que puedes. ¿Por qué trabajas en un día como este? Me había comprometido a tener el dormitorio para hoy. Quería montar la cama para que no tuvieran que dormir en el suelo. Vale, te ayudo. Siempre he querido montar una cama contigo. De todas formas, no puedo hacer nada por Sven, así que mejor trabajo. ¿Cómo está? No lo sé. Estoy asustada. Ah, ven aquí. ¿Por qué asustada? Es solo que estas horas han sido horribles, pero pensar en días, semanas. De verdad que no sé cómo voy a aguantar. ¿Qué pasa si nunca se despierta? Pues claro que se va a despertar. He leído sobre un caso que despertó 19 años después. ¿19 años? ¿Estás loco? Perdona, quiero decir... Quería decir que Sven puede despertar en cualquier momento. Además, son los médicos los que deciden cuándo sacarlo del coma. Y cuando despierte, estará perfectamente. Venga. Lo conseguirá. Es un tío fuerte. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No te había visto, perdona. ¿Dónde has estado tanto rato? Siento que se me haya hecho tan tarde, pero... Menudo jaleo. ¿Dónde has estado? En el juzgado, no. ¿He llamado? Yo... Tenía... Tenía que salir. Hoy no podía trabajar. ¿Tienes noticias de Sven? Que sigue estable. Los médicos confían en poder despertarlo muy pronto. ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasa? He... Provocado un accidente. ¿Qué? ¿Con el coche? Sí. Cuando hablábamos por teléfono, por lo de Sven, había una ciclista. No la vi al dar marcha atrás y... No tengo ni idea de dónde salió. ¿Está herida? No creo que sea grave. No lo sé por qué. Seguí, no paré. ¿No paraste? Estaba a más de 100 metros cuando vi lo que había pasado. Quería llegar rápido al hospital. Además, alguien fue a socorrerla. ¿Y luego? He llevado el coche al bosque de Jameshaw. Selma ha denunciado su robo. ¿Qué dices? Como se descubra, tendrás antecedentes penales de tu nombramiento como juez del Supremo. Olvídate. Tal vez nunca puedas volver a ejercer. Ya. Tienes razón. Más vale que vaya a la policía. ¿Y cuánto antes? Un momento, Olav. Espera. De lo de darte a la fuga, digamos que podrías solucionarlo. Pero has fingido un robo. Y con eso, te has metido en esto hasta el cuello. ¿Qué quieres decir? ¿Te ha visto alguien? No, seguro que no. Todo pasó muy rápido. Vale. Fue un accidente. Una reacción equivocada. No vayas a la policía. No puedes destruir el trabajo de toda tu vida. No se trata solo de ti. Los dos estamos metidos en el ajo. Los dos estamos metidos en el ajo. Yulia Maybach. ¿Qué pasa con Sven? Sí, espero. ¿Hola? Sí, sí, sigo aquí. Vale, genial. ¿Y ya se ha despertado? Bien, inician la fase del despertar. Vale, pues... No, no, no. Ya voy para allá. Llego enseguida. Hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Adiós. ¡Ay, Sven se despierta hoy! Hola. Hola, amor. Hola. Se está despertando. Hola. Aquí está otra vez. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado? Tuvo un accidente con la piragua. Tuvimos que inducirle un coma. ¿Le duele algo? Tengo la cabeza como hueca. No me acuerdo de nada. Me alegra que estés de vuelta. No me hagas estas cosas. Por poco me muero del susto. Todo por tu absurda obsesión con el ejercicio. Siempre te digo que remas demasiado. ¿No te acuerdas? Queríamos montarles el dormitorio a los Palmer y ya llevábamos retraso. Pero tú querías salir con la piragua. Los Palmer. Sí, la cama, el armario, todos los muebles en roble. Tuviste que convencerlos para que lo hicieran. Lo siento. Yo... Tras un accidente así, puede ocurrir que el paciente sufra una amnesia parcial. ¿Recuerda cómo se llama? Sven Maybach. Bien. ¿Y su fecha de nacimiento? 12 de mayo del 83. Estupendo. ¿Y cómo se llama su mujer? Julia. Soy Julia, soy tu mujer. Tenemos una carpintería y un perro, Bali. ¿Por qué recuerdas su fecha de nacimiento, pero no quién soy yo? Sven. Hola. Menudo susto nos has dado. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mamá. No te alteres. No. Hola, papá. Hola. Alegra esa cara, hombre. Tú siempre dices que tengo la cabeza más dura que un poco. Hola. ¿Qué, todo bien? Se ha despertado y... Los médicos dicen que todo está bien. ¿Pero? Tiene lagunas. ¿Qué significa? No se acuerda del accidente. Ni de mí. Me ha mirado como una extraña. Se le pasará, ¿no? Amnesia parcial, dice el médico. Normalmente desaparece, pero... ¿Quién sabe? Ya no sabe que soy su mujer. Los últimos cuatro años han desaparecido. Pero a sus padres los ha reconocido enseguida. No lo... No lo entiendo. Seguro que enseguida te recordará. Uno no se olvida de una mujer como tú. ¿Por qué giras aquí? A casa se va por aquí. Ya, pero mis padres viven por allí. No, vivimos en soda. Después de casarnos, nos mudamos a la casita del Hall Nassvagen. Sí, claro. Perdona. El verano pasado pintamos toda la casa de Celeste. Nos recorrimos todo el mercadillo de bricolaje hasta encontrar el color adecuado. Uno era demasiado verde, otro tiraba más a un lila raro. Para cuando empezamos a pintar ya estábamos reventados. Pero al final encontramos el color adecuado. Está claro. Bienvenido a casa. Gracias, gracias. Hola. Hola, guapo. Te ha echado mucho de manos. Los primeros días se sentaba a esperarte en la puerta durante horas. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adentro, vamos. Vale. Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. Es bonita. Sí, bonita. Un poco pequeña, pero... Ya nos acostumbraremos el uno al otro si estamos casados, o eso es lo que decís. Vale, sí, te tomo la palabra. Muy bien. Saluda a papá, ¿vale? Hasta luego. ¿Qué es esto? Es nuestro certificado de matrimonio. Y estas son las fotos de la boda. Y este, este eres tú. Oye, lo siento. Sigo sin acordarme, por mucho que me gustaría, de verdad. No pasa nada. Vale. No nos estresemos, ¿vale? Lo importante es que estamos juntos. Estoy súper feliz de que hayas vuelto. Perdona, es que... Lo siento, no quería incomodarte, pero es que... Llevamos cuatro años casados. Soy tu mujer, eres mi marido. Es una situación extraña, me ha quedado claro. Muy claro. Voy a hacer un té. Vale, bien. Prefiero café. Habías dejado de tomar café. No sé si quedará algo. Puedo ir a comprar, si quieres. No, no te preocupes. Probaré el té. ¿Aún sin noticias? Caspar dijo que me avisaría enseguida. Llevan reunidos desde las diez. Ahí arriba es donde están. Normalmente, para mediodía, han acabado. Puede que la decisión sea más complicada. No te preocupes, saldrá. Eres el mejor. ¿Sigues preocupado por la ciclista? No. He llamado al hospital. No te asustes. He dicho que era un amigo y quería visitarla. Se rompió la pierna. Ya lleva tiempo en casa. Ha tenido suerte. ¿Y yo? Ah. Esto no pinta bien. Te he visto desde arriba y quería darte la noticia personalmente. Enhorabuena. Ha sido nombrado juez del Tribunal Supremo. La decisión ha sido unánime. Eso es fantástico. Enhorabuena. Me alegro mucho por ti, amigo mío. Ya no puedes aspirar a más. Eso sin contarlo de ministro de justicia y primer ministro. Por desgracia, no puedo llegar a rey. Modesto como siempre. Voy a dar una pequeña recepción. ¿Vendrá, no? Claro que vendrá. Hay que celebrarlo. Con mucho gusto. Y será un placer brindar por tu nuevo cargo. Qué contenta estoy. Estoy orgullosa de ti, de cómo lo has conseguido, desde lo más bajo a lo más alto. Desde lo más bajo es un poco exagerado. Mi padre era un honrado artesano que siempre me apoyó. Y que solo quería que te quedaras con su empresilla. En cualquier caso, estaría orgulloso de mí. Hola, creía que hoy no vendrías. Este es Sven. Ya, ya lo sé. Llevo tiempo trabajando para vosotros. Pues claro, es que estoy súper confusa. Hola, soy Laura. Me alegra que estés aquí. Yo también, gracias. Sven quería ver el taller. Laura es imprescindible. Sin ella no lograríamos enviar ni una sola factura. Ya. Necesito que firmes esto. Está casi listo. ¿Y dónde está mi puesto de trabajo? Por todas partes. Este mueble lo has hecho tú. Sí, lo hice yo. Es mi diseño. Sí, tú cortaste la madera, la cepillaste, la encolaste y la atornillaste. Solo falta el barniz. Ven conmigo. Vale, voy. Hola, Sven. Hola. Ese es Malte. Y Eric. Hola. Hola. Hola, Sven. Son nuestros aprendices. Y estas sillas fueron lo último en lo que trabajaste. ¿Qué? Esto es de mi abuelo. Estaba en mi cuarto cuando era pequeño. ¿Cómo he llegado aquí? Te lo trajiste hace tiempo. Porque te encantaba estar en su taller. Sí, es verdad. Era carpintero. Me tuvo haciendo decenas de caballitos de estos hasta que aprendí. Y te encantaba el olor de la madera. Sí, cierto. Creo que por eso también te enamoraste de mí. ¿Por qué me recordabas a mi abuelo? Bueno, espero que no solo por eso. Decías que gracias a mí descubriste lo que querías hacer de verdad. Y dejaste los estudios e hiciste carpintería. ¿Quieres decir que por mi abuelo me hice carpintero? Siempre decías eso. Vale, de niño tallaba. Lo recuerdo. Muchos niños lo hacían. Pero si de verdad quisiera ser carpintero, entonces... Debería sentir algo. Sabría que estoy haciendo aquí esto. Para mí solo es un trozo de madera. Pero, Sven, estamos empezando. Primero, se tendrán que acordar ellas. Estoy cansada. Me voy a la cama. Ya voy. ¿Qué buscas? El dormitorio. Perdona. Tranquilo, puedes pasar. No eres nada tímido. ¿No? Vale. Hemos planeado el viaje para este año. Lo haremos cuando estés bien. ¿Tú duermes aquí? Creo que prefiero dormir en el salón. De momento. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Sven. ¿Qué? ¿Va todo bien? Lo había olvidado por completo. ¿Tan tarde es? Sí, hola. Hola. Este es Axel. Es un amigo nuestro. Axel Riese. Trabajamos en el mismo sector. Nos conocimos a través de Julia. Y congeniasteis enseguida. Y Axel me ha ayudado un montón estos días y se me ocurrió invitarlo a desayunar. Pero, chicos, si no os viene bien, yo me marcho. No, el desayuno estará listo enseguida. Voy a prepararlo. ¿De verdad que no te acuerdas de mí? No. ¿Como si no nos hubiéramos visto? ¿Entonces no sabes nada? ¿Qué es lo que deberías saber? ¿Hemos discutido? ¿Hemos peleado? ¿O es que no somos amigos? No, no. ¿Sí? Dime, ¿me engaña Julia contigo? ¿Hay algo entre vosotros? ¿A qué viene eso? Pues a que te presentas aquí tan temprano que... Sven, ¿puedes traer el agua, por favor? Sí, claro. ¿Dónde está? Ya voy yo. Lo siento. No pasa nada. Por desgracia, no. Siempre he creído que tu mujer es genial, pero te cruzaste en mi camino. Así que me odias. Entonces tan amigos no seremos. Tengo buen perder, aunque al principio me ponías de los nervios. Qué arrogante pensaba. Un estudiante frustrado que nos da lecciones a todos y que se quiere realizar como artesano. Pero te ha ido muy bien. Eso dice Julia, pero creo que no sabría ni clavar un clavo en la pared. ¿Lo has olvidado todo? Todo no. En cada uno de los estados, para los que se conceda la patente europea, tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho estado. ¿De qué habláis? Constitución de Suecia, capítulo 2, artículo 15. La propiedad de los ciudadanos se protege de forma que nadie se pueda ver forzado a ceder su propiedad al dominio público o a un particular mediante expropiación o disposición similar. ¿La memoria funciona? Sven, ¿pasa algo? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, todo bien. ¿En serio? ¿Cómo estás? De vez en cuando me dan ligeros dolores de cabeza, pero se me pasan y problemas de orientación. Pero al menos me sé mejor el camino aquí que el de mi casa. Eso es bueno. Tengo un par de preguntas. Lo siento, es que tengo una cita muy importante que no puedo cancelar. ¿Sabes qué? Quédate aquí un rato. Volveré dentro de dos o tres horas. ¿Y este coche es nuevo? Es de alquiler. Papá lleva el mío. El suyo se lo han robado. ¿Ah, sí? Vamos a decirle a Tania que te haga algo de comer. Pues quería saber por qué dejé la carrera de derecho. ¿No te acuerdas? Solo que estudié para el examen. Te quedaba poco. Yo tampoco sé por qué lo dejaste. Tenías las mejores notas. ¿Te gustaba? Tú querías que fuera al bufete contigo. ¿Y tú también? ¿Y qué pasa con el abuelo? Por lo visto heredé su talento para la carpintería. ¿Quién te ha dicho eso? Yo no lo creo. Yo lo quería mucho, todo lo contrario que tú. A mí lo que no me gustaba era la aureola que se le adjudicó. El trabajo de verdad es el que se hace con las manos. Tonterías. Tu abuelo podía ser simpático y encantador, pero también un cabezota. Me lo ponía muy difícil. No le hizo ninguna gracia que yo quisiera hacer una carrera. Tania, Sven está aquí. ¿Podrías cocinarle algo? Sí, puede ser su comida preferida. Seguro que se acuerda. Claro. Tengo que irme. No podemos ni imaginar lo que estás pasando, lo difícil que es para ti. Pero sí podemos ayudarte en lo que sea. Puedes venir cuando quieras, puedes quedarte el tiempo que quieras. Esta también es tu casa. Gracias. Me tengo que ir. El sábado celebraremos el nombramiento de papá. ¿Vendréis, no? Por supuesto. Empieza el mediodía. Hasta luego. ¡Ah! Hola. ¿Es tu pelota? Nena, cómela. No, 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 no. Nena, no, no. Gracias. Gracias. Julia, venga, date prisa, ya vamos bastante tarde. No sé qué ponerme. No tengo nada. Algún vestido tendrás, digo yo. No, no tengo nada. ¿Me pongo lo que sugeriste tú? ¿Qué sugerí yo? Nada. ¿Cómo que nada? Desnuda. ¿Lo harías, en serio? Por ti, lo haría. ¿Lo hago? Sí. Hola. Enhorabuena. Gracias. Me alegro mucho. Sí. ¿Qué pasa? ¿Está para mí? Sí. Muchas gracias. ¿Lo has hecho tú? Sí. Aquí estáis. Qué guapo estás. Es nuevo el traje. No me iba a presentar en vaqueros. Bueno. Felicidades, papá. Gracias. Gracias, hijo. Hola. Julia, qué bien que hayáis venido. Deseo todo lo mejor. Gracias. Vamos, vamos, vamos a por algo de beber. Esto merece un brindis. Enseguida vengo. Sven. Hola. Qué alegría verte. Cristina. Hola. No sabía que habías vuelto a Estocolmo. Es Cristina. Es la antigua... Sé quién es Cristina. Nos hemos visto alguna vez. Compañera de Sven. Hola, Julia. ¿No te ha contado tu madre que trabajo en su bufete? No me ha dicho nada. ¿Es que no te gustó Londres? Tu madre me hizo una oferta tan increíble que no pude rechazar. ¿No te lo ha contado? Claro que se lo conté, solo que no se acuerda. Sven, ¿cómo estás? Todos nos hemos preocupado mucho por ti. No pasa nada. Oye, estás fenomenal. Ese nuevo corte de pelo es genial. Te queda estupendo, en serio. Gracias. Pensaba que ya no te acordarías de mí. ¿Cómo te iba a olvidar? ¿Qué tal va tu handicap? Bueno, estoy en ello. Ya. Voy al golf dos veces a la semana. A ver si quedamos. Estoy deseando jugar al golf. Venga. Vale. Ven. Todo el club de golf está aquí. ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Me alegro nada! ¿Qué tal? Queridos amigos... Queridos amigos, es para mí un enorme placer teneros a todos aquí en este hermoso día. Quiero... ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Os doy... Os doy las gracias a todos por venir. Sí, vá. ¿Qué tal querida? Hola... ¿Eh? ¿Qué haces sola? ¿No te gusta la fiesta? No, es que... necesitaba un poco de aire. ¿Qué haces? No es un milagro que se haya recuperado tan rápido. Lo sé, es que tengo la sensación de que hago algo mal, de que le exijo demasiado, pero... algo tengo que hacer. Dale tiempo. Somos como extraños. Se acordará, seguro. Veréis, una pareja muy feliz, eso no se olvida. Al menos no por mucho tiempo. ¿Os oponíais a que nos casáramos? No, yo me oponía a que dejara los estudios, cosa que sigo viendo mal. Pero me impresionó ver que contra viento y marea optara por el amor y cumpliera su sueño. A veces incluso lo envidio. ¿Por qué? Tú también has cumplido siempre tus sueños. Ya. Vamos. Nos están esperando. Eh, perro, ¿nos has echado de menos? Se llama Bali, eso sí lo sabes. Claro que lo sé, eh, colegas, en muchas cosas. Ya me he dado cuenta. Venga. ¡Cógelo, Bali! ¿Me reprochas que me vuelva a encontrar bien después de semanas? No, pero me duele que abraces a todos tus amigos del club de golf y que os contéis anécdotas y que a mí me dejes plantada. Venga, no ha sido así. ¿Quieres a Cristina? Menuda tontería. Me ha alegrado de volver a verla. Estuvimos juntos mucho tiempo. Y nosotros también, y quiero que me vuelvas a mirar así. Oye, me ha alegrado mucho reconocer a alguien. Solo hay desconocidos aquí. Sé que para ti soy una desconocida. Ay, Dios, mierda, no quería decir eso. Tampoco haces nada por cambiarlo. Interrogas a todo el mundo y de mí no quieres saber nada. Lo siento, no quiero hacerte daño. Pues me lo haces. Oye, Julia, vale, escucha. Entonces, enséñame cosas. Enséñame dónde nos besamos por primera vez. ¿Eh? Lógicamente fue al revés. Aquí me besaste. Y me dijiste que me quedara quieta. Luego dibujaste el corazón a mi alrededor. Pero tú lo hiciste un poco más bonito. ¿Porque soy un romántico? Hasta espartiste pétalos. ¿En serio? Era primavera. Así que todo era completamente distinto. Eso también fue distinto. Porque tú también me besaste. Antes nos habríamos reído de esto. Sí. No lo soporto. Te miro y quiero... Quiero... Quiero tocarte. Quiero besarte. Quiero abrazarte. Como antes. ¿Sabes lo que es? Que... Que tu marido con el que llevas años viviendo te mire como a una extraña. Que no quiera tocarte. Que no quiera saber nada de ti. Eso no es culpa mía. Lo sé. Vale. Pero duele igualmente. ¿Sabes tú lo que es levantarse y que haya una extraña que se supone que es tu mujer? Estábamos juntos todo el día. Nos queríamos mucho. Y entrar en una casa en la que nunca has estado y que de pronto se supone que es tu casa. No podíamos soltarnos de la mano. No querías alejarte de mí. Y tener que pensar lo que la gente quiere de ti porque tú simplemente no lo sabes. ¿Qué es? Pero no veo que tengamos otra opción. Me da miedo que nos hagamos tanto daño que... Que se vaya a interponer entre nosotros. O tú tienes una idea mejor. Sven. Ese día me dijiste que nunca en tu vida habías sido tan feliz. Lo que te pases es tan feliz. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Por primera vez desde que salí del hospital. Me alegro. Siéntate. No soy médica ni psicóloga, pero puede que estos últimos años hayan sido un error. He quedado con el profesor Hubermer. A lo mejor puedo reengancharme. Que tengas un buen día, mamá. ¿Puedo coger tu coche? Lo necesita, papá. Le robaron el suyo, pero llévate el de alquiler. En el cajón de la cómoda. Como siempre. Gracias. Hola, papá. A ver si volvemos a correr juntos. Cuando quieras. ¿Qué le pasa a este? Nuestro hijo se vuelve a encontrar bien. ¿Estás segura? Sí, completamente. ¿Pero estás seguro tú de que no te estás pasando un poco? Estás reventado. Estoy bien, bien. Cada día estoy en mejor forma física. Y sigo trabajando en la tableta. Por cierto, le he mandado cien mil coronas a Meret Westen. ¿A Meret Westen? ¿Pero estás loco? ¿Eso es como una confesión? No, no te preocupes. Le he dejado el dinero en el buzón. Podrá dejar de trabajar unas semanas. Creo que cien mil coronas es una buena indemnización. Así se acaba la historia. Por lo menos para mí. Esperemos. Anda, estás aquí. ¿Me puedes decir por qué no coges el teléfono? Ha llamado Ingrid Galler. Quería hablar con Sven sobre el armario empotrado del cuarto de los niños. Sven se ha ido. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Nos hemos separado. Prácticamente lo he echado. Anda ya. Vosotros tenéis que estar juntos. De mis amigos erais la única pareja que estaba segura que nunca lo dejaría. Eso creía yo también. ¿Y por qué te rindes tan rápido? ¿Y qué voy a hacer? Jan no se acuerda de mí. No se puede obligar a nadie a tener sentimientos. Últimamente me he sentido como una acosadora pirada. Julia. Sven cambió su vida por ti completamente. Cuando pienso en cómo te miraba, eso era amor. Pero es que ya no hay amor. Tienes que recuperarlo. Ya, ¿y cómo lo hago? Ni idea, pero sigues siendo la mujer de la que se enamoró. Sí, y de la que no se acuerda. ¿Por qué no se va a volver a enamorar de ti, igual que entonces? Es que no puedo hacer como si no tuviéramos un pasado en común. Pues claro, como os conocisteis. Pues hasta pronto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo ha ido? Genial. El profesor Huberberg me deja recuperar el último examen a finales del semestre. Estupendo. Sí. ¿Significa que seremos compañeros a partir de otoño? Eso parece, y mi madre tendrá que dejarme en su despacho. Seguro que lo hace encantada. En cualquier caso, enhorabuena. ¿Tienes reuniones? Mis reuniones han sido mucho más cortas. Así que, soy una mujer libre por una tarde. ¿Quieres jugar al golf? ¿Te apetece? Claro. ¿Hay algo que no sepas hacer, aparte de maletas y pasteles? Hacer maletas aprendí. Tuve que aprender cuando dejaste de hacerlo por mí. ¿Recuerdas cuando dijiste que era la mujer perfecta para ti, a pesar de mis defectos? Sí, lo recuerdo, pero por favor, no hablemos más de recuerdos ni de memoria. En serio. Sé que debo enfrentarme a mi trauma, pero no a todas horas. Pero hay algo que me gustaría saber. ¿Te dejé yo a ti o tú a mí? ¿Tú a mí? De repente. Sin más. Poco antes de la boda me dijiste que ya no me querías. ¿Y te dije por qué dejé los estudios? Ni idea. Y aunque lo hubieras dicho, no lo habría oído. Estaba muy afectada. Éramos la pareja ideal. ¿Y ha habido alguien que hiciera tu sueño realidad? Nadie como tú, Sven. A lo mejor lo puedo arreglar algún día. Es que en mi cabeza ayer seguíamos juntos. Eso ha estado mucho mejor. Sí. Hola. Hola. He visto que había luz. ¿Te las arreglas? Sí. Aunque queda mucho por hacer, todavía voy con retraso. Si me necesitas, estoy a tu disposición. Gracias. Seguro que te tomo la palabra. Pero esta vez te pagaré. Dice Laura que Sven y tú os habéis separado. Es temporal. ¿Y por qué lo va contando? Me he informado sobre la amnesia parcial. Cuando no se recupera la memoria en las primeras horas o días, ya... no se recupera. ¿Y por qué me cuentas eso? A veces eres muy mala gente. Solo quiero que no te hagas ilusiones y que te enfrentes a los hechos. Es que quiero hacerte una oferta. Trabajemos juntos. ¿Tu carpintero de obra y yo fabricante de muebles? ¿Eso cómo funciona? Fundamos una empresa y ofrecemos el paquete completo. Capintería, mobiliario... Pues suena bien. ¿Me dejas que lo piense? Ahora no tengo cabeza para esto. Claro, tómate tu tiempo. Cuando abras esto, entenderás que te quiero, Julia. La policía está aquí, señor Maybach. Es por lo del coche. Hola. Hola. Soy el comisario Jasper, el señor Maybach. ¿No habrán encontrado el coche? Pues sí, cerca de Ameshoe. Estaba en mitad del bosque. Lo encontraron unos excursionistas antes de ayer por la mañana. Al parecer, el coche estuvo implicado en el accidente. Por desgracia, las pruebas son inequívocas. El coche de sus padres es el vehículo que atropelló a una mujer en la carretera de Íngaro el 16 de julio. Es horrible. ¿Cómo está la mujer? Marlene Maybach, el coche es de mi marido. Tuvo una fractura en la pierna. Gracias a Dios, un conductor paró enseguida y llamó a una ambulancia. Fue el día que se notificó el robo del coche, señora Maybach. Tengo un par de preguntas para su marido. Mi marido está en el juzgado, pero si puedo ayudarle... Solo es una formalidad. Su marido declaró que la mañana del accidente, la del 16 de julio, estuvo en casa. ¿El 16 de julio? Sí, fue el día en que se enteró de que lo habían nombrado juez del Supremo. Me acuerdo perfectamente que tardamos mucho en desayunar. De lo del robo del coche se dio cuenta en el transcurso del día. La noche anterior habíamos cenado juntos cerca del juzgado. Y como se había pasado un poco con el vino, dejó su coche allí y vino a casa conmigo. Pero eso seguro que ya lo sabe usted. Bien, vale. Si su marido estuvo en casa, puedo descartar que estuviera implicado en el accidente. Gracias, eso era todo. ¿Está insinuando que mi padre mintió? Bueno, es que como no hay testigos que vieran el coche de su padre frente al juzgado aquella noche, tengo que preguntar. Gracias por la información. Pueden pasar a recoger el coche. Qué desfachatez. Deberíamos quejarnos al jefe de policía. Insinuar que papá se dio a la fuga, esto es el colmo. Seguro que solo cumple con su deber. Es mejor dejar las cosas como están. Hola, Esben. Julia, ¿qué haces aquí? Es que pasaba por aquí y te he visto. ¿Puedo? No me quedaré mucho, tengo prisa. Bueno, ¿qué haces? Estudiar y estudiar. Esta cafetería es como mi segunda casa. Quiero decir que... que antes venía mucho. Dentro se está bien. Yo antes también venía mucho. Gracias, no quiero nada. Gracias. ¿A qué fue donde nos conocimos? ¿En serio? Fue como ahora. Pensé, menuda rata de biblioteca. ¿Puedo? Claro. Oye, lo que me molesta de este juego es que tú sabes lo que pasó y yo no, ¿lo entiendes? Esben, no es un juego. Y no quiero presionarte, de verdad que no. Solo pasaba por aquí, como aquella vez. Vale, está bien. Pero no quiero interrumpirte. Entonces... Entonces, cuéntame cómo nos conocimos exactamente. Fue allí atrás. El único sitio libre era en tu mesa. Y ni siquiera levantaste la vista de tus libros. Pero aún así, ni hablaste. Creo que solo te pregunté de qué eran todos los libros. Y seguro que te dije que de derecho. Y luego quisiste saber a qué me dedicaba y dije que a nada relacionado con libros, que trabajaba con madera. Y te pareció muy interesante. Y luego charlamos un rato. Fue todo. Nada espectacular. Bueno. Me voy. Encantada de conocerte, Esben. Igualmente, Julia. ¡Julia! ¿Te has dejado el móvil? No sabes cómo continúa, pero haces lo mismo. ¿Entonces fue así? Entonces me dejé el móvil, pero no adrede. Y la cosa siguió. ¿Te acuerdas ahora? No lo imagino luego que hicimos. Coge tus libros y te lo enseño. Venga. Vale. Vale. Oye, bájate. Baja, venga. Bájate, venga. No, no fue así. No me bajaste. Me resbalé y me caí dentro. No me creo ni una palabra. Te lo estás inventando todo y quieres que sufra un shock y me caiga dentro. No me subí en su momento y no pienso hacerlo ahora. Claro que te subiste, sin dudarlo. Y entonces no me pudiste levantar y te caíste dentro. Y ahora quieres repetirlo en público, ¿verdad? Aquella vez también fue en público, pero... Puede que tengas razón. Sigamos después de la fuente. Vale. ¿Qué vino luego? Pues los dos estábamos chorreando y... Tengo un compromiso, perdona. Pero admítelo, te lo has inventado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ahora no puedo jurar que fuera el primer día, pero... Puede que el segundo... O el tercero... Si quieres saber más cosas de ti, llámame. ¿En qué piensas? Tengo la sensación de estar de vuelta. Por fin, me vuelvo a sentir bien. ¿Es posible que yo también tenga un poquito que ver? Sí, es posible. Ven, está increíble. ¡Métete! Increíble, ¿a que sí? Hola. Hola. ¿Coméis con nosotros? Cristina se ofreció a traerme. Aún me queda una cita. Pues aplázala. ¿Estás segura? Hace una tarde tan buena. Bueno. Pues aquí está. ¿Por qué lo traes aquí? El taller estaba cerrado y... No pinta muy mal. Lo venderé igualmente. Sí, ya ha vivido lo suyo. ¿La víctima resultó gravemente herida? Es... Una mujer. Se fracturó la pierna. Menos mal que no fue grave. ¿Y fue el mismo día que mi accidente? Sí. Sven estaba aquí cuando vino la policía. Para informar de que habían encontrado el coche. Vamos, encendamos la barbacoa y disfrutemos de la tarde. Vamos. Vayamos con calma. Eso lo hacemos. Adiós. Sven, ¿por qué se ha ido Cristina? Oh, es que mañana madruga. En el pasado eso no le impedía quedarse a dormir. Además, quiero estudiar. ¿A estas horas? ¡Qué empollón! Sabes que tengo exámenes la semana que viene. Muy bien. Me parece genial. Me alegro mucho de que quieras terminar. Buenas noches. Sven, ya que hablamos de vosotros, tú sabes que yo tuve mis reservas en cuanto a Cristina. Pero desde que trabajo con ella, se ha vuelto una mujer de bandera. Casi perfecta. Igual que el trabajo que hace. Tiene locos a todos los que tratan con ella. Vale, ¿qué pretendes? Os veo juntos y me da la sensación de que los últimos cuatro años no han existido. Para mí tampoco han existido esos cuatro años. A eso voy. El destino te ha dado una segunda oportunidad. Aprovechala. Aún sentís algo el uno por el otro. Hacéis muy buena pareja. Además, creo que se lo debes. ¿Porque yo la dejé? ¿Porque no lo recuerdo? ¿Y qué pasa con Julia? No le debo nada. Estoy casado con ella. Eso es. Es algo que habría que solucionar cuanto antes, Sven. No puedes seguir casado con una mujer a la que ni siquiera conoces. Además, sinceramente, Julia es una chica encantadora, pero no es una mujer con la que puedas construir tu vida. ¿Y cuál es mi vida? Pues, esto. Tus estudios. Cristina. Y si luego recuerdo que esos cuatro años existieron. ¿No crees que es una señal? De Cristina, ¿te acuerdas? Ya Julia la has olvidado. De mí para ti, Julia. No crees que es una señal. Claro que no habría problema en anular el matrimonio. Pero en cualquier caso, las partes deben estar de acuerdo. No se acuerda de nada. Julia tendrá que entender que es absurdo hacer como si ese matrimonio siguiera en pie. Creo que eso lo tienen que decidir ellos dos. Nuestro hijo ahora es incapaz de tomar decisiones. Debemos hacerlo por él. Es nuestro deber. No está enfermo. Solo tiene lagunas. ¿Y entonces qué se considera pérdida de memoria? El que esté estudiando como nunca es una decisión. Sí. Cuando se quiere hacer en medio año el trabajo de dos años es lo que toca. Quiero que no se le vuelva a meter una idea como la de la carpintería. Como hobby para entretenerse vale, pero no como trabajo serio. Esta discusión ya la hemos tenido. Mi padre trabajó toda su vida de carpintero y fue muy feliz. ¿Ah, sí? Pero al final su hijo tuvo que pagarle la residencia. ¿Por qué él no tenía ahorros? Eso no fue culpa suya. Tuvo muchas cosas en contra. Además, lo hice con gusto. Bueno, pues yo para mi hijo quiero otra cosa. ¿Para él o... Para ti. ¿Qué quieres decir? Puede que le hayamos impuesto demasiado. Últimamente lo has decidido todo por él. Eso no es cierto. Acuérdate de su año de intercambio. Él quería ir a Australia y tú le comiste la cabeza con Oxford hasta que se convenció de que era idea suya. Oxford le aportó muchas cosas. Fue la decisión adecuada. ¿Y el fútbol? Lo apuntaste al club de golf y ya no le quedaba tiempo para el fútbol. ¿Le gusta jugar al golf? Sí, al final le gustó el golf. Nunca le has dado opción. Puede que yo también haya dejado que me presionaras. ¿Para lo de juez del Supremo? No. Sobre el accidente. Espero que no insinúes que yo tengo la culpa de tu accidente. Claro que no. Pero yo quería ir a la policía. ¿Ha vuelto a la policía otra vez lo del accidente? Hijo, me temía que te fueras a perder el seminario. Seguimos hablando de la venta del coche. Buenos días. Buenos días. Me voy, nos vemos esta tarde. Espera, te llevo yo. Hola, Sven. ¿Hola? Julia, hola. Sven, ¿me has llamado o no? No, no te he llamado. Oh, vale. Ya sé, es cosa de tu móvil. Nos pasaba mucho. No sé cómo marca solo. Bloquéalo antes de meterlo en el bolsillo. Adiós, Sven. Julia, espera un momento. Quería hablar contigo. Quiero saber un par de cosas. Vale. ¿Podríamos vernos luego? Sí, claro. Vale, ¿qué tal a la una en la fuente? ¿Sí? Vale. Vale, pues hasta luego. Adiós. Adiós, Sven. Marlene, ¿qué pasa? Quería ver cómo estás. Si necesitas ayuda. Gracias, no hace falta. Pues si en tu carpintería... Nuestra carpintería aún es de Sven y niña. Sí, la ausencia de Sven está acarreando gastos. Estaremos encantados de correr con ellos. Muy amable, pero ahora no tengo datos para saber si es necesario. Julia, estamos pensando en anular vuestro matrimonio y nos gustaría saber qué te parece. ¿Vosotros o Sven? Sven no se atreve. Aunque no te reconoce cómo su mujer se siente culpable, no lo puede evitar. A ver si lo he entendido bien. ¿Me queréis comprar? No contemplo la idea de anular nuestro matrimonio. Julia, no me has entendido. Solo queremos que Sven pueda volver a llevar una vida normal, sin cargas, si Sven también lo quiere. ¿Y conmigo es que no era normal? Ha optado por otra vida. Quiere acabar sus estudios y tiene un examen tras otro. Necesita todas sus fuerzas. Marlene, lo que tenga que hablar sobre nuestro matrimonio, su anulación será con Sven. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Mira, lo he encontrado en un libro. Querías preguntarme algo. Bueno, eh... ¿Quieres anular el matrimonio? ¿Quién ha dicho eso? Y no te atreves a decírmelo tú mismo. ¿A qué viene eso? Soy una carga de la que te quieres liberar. Oye, Julia, no sé de qué hablas. Qué cobarde mandándome a tu madre. ¿Mi madre ha ido a verte? Sabes, Sven por fuera eres como antes. Pero no eres el hombre del que me enamoré. Vuélvete a tu mundo normal con todas tus mentiras. Y dile a tu madre que anularemos el matrimonio y recuperará a su niño. Buenos días. Ven un momento. ¿No puedes esperar a la tarde? Si quiero anular mi matrimonio, se lo diré yo a Julia. ¿Cómo te atreves a entrometerte en mis asuntos? Me he entendido mal. Solo quería saber qué le parecía. Es lo que hay que hacer. Pues mantente al margen, ¿está claro? Solo quería evitarte una tarea desagradable. Acelerarlo un poco. Madre, déjame que lo solucione yo. En época de estudios no viene bien situaciones sin resolver. Tienes que centrarte en tus exámenes. ¿No tenías hoy el primero? Papá, tienes razón. Siempre consigues que se haga lo que tú quieres. Yo no quería ir a Oxford, quería ir a Australia. Nos has espiado. No hablabais en voz baja. Qué padre, y tú os parecéis mucho, pero no estoy dispuesta a que se me echen cosas en cara solo por ser previsora. Siempre os oponéis cuando ya es tarde. Seguro que la situación fue parecida cuando dejé los estudios. Querías meterme algo en la cabeza. No te metí nada en la cabeza, te convencí. ¿Y qué pasó en Oxford? Aprendiste inglés en nada de tiempo. Te sacaste un título que reconocerán en todas partes. Cuando acabes los estudios podrás elegir Londres, Nueva York. ¿Y si quiero una vida diferente? Eso es lo que me da miedo. Tengo la sensación de que no me decís la verdad, de que me ocultáis algo. Eso es lo que pasa. ¿Qué es eso del accidente? ¿De qué va? No paráis de cuchichear. ¿Es sobre mi accidente o de qué va? No te ocultamos nada, claro que no. Solo queremos ayudarte a salir de una situación difícil. Gracias. 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 ¿Esto qué es? Solo venía a dejarte tus cosas. Ya me voy. ¿Qué? No, 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 no. Oye, yo no quiero anular nuestro matrimonio. Pero yo sí. ¿Por qué? Porque ya no existe. Tu madre tiene razón. Cuanto antes le pongamos fin a esta situación, mejor. Oye, mi madre no tiene razón. Mi madre lo empeora todo. Sven, ya no puedo más. Ni quiero tener tus cosas en casa. Solo quiero tranquilidad. Venga, bájate. No. ¿Qué quieres de mí? No lo sé, yo... Bájate. Para. Ahora mismo. No lo sé, pero quiero descubrirlo. Sven, no puedo hacerlo. No puedo repetir nuestra antigua vida día tras día y esperar que en algún momento vuelvas a acordarte de mí. No tengo fuerzas. Dame otra oportunidad, una oportunidad, ¿vale? Empezaremos desde el día del accidente. No, no quiero. Quiero mi vida aquí. Con mi Sven. Por favor, Sven, deja de seguirme. Me siento encañada, abandonada y es súper humillante. Esto es una pesadilla. Para mí también es una pesadilla. Aunque uno pierda la memoria, no tiene por qué ser insensible y frío. Alguien así no es capaz de quererme. Para. Para. Pero yo te quería. Pero yo ya no quiero quererte. Yo te quería. Ahora lo entiendo, Julia. Que me dejes en paz. Déjame. ¿Pero qué haces hoy? ¿Estás loco? Suéltame, suéltame. ¿Pero qué haces, Sven? Agarrarte. 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 Ay, Dios. Hoy es el examen y si no lo hago este año no habrá servido de nada. Pero es igual, ya voy tarde de todas formas. No, yo te llevo. Vale. Venga, te llevo. Vamos. Venga. Estimado señor ministro, excelencias, admirados compañeros. Dictamos sentencias sobre justicia e injusticia que a menudo están muy unidas. Y nos tomamos mucho tiempo para dictar un fallo. Mientras que aquel al que juzgamos solo tiene un segundo para decidir. Estoy preocupada por Sven. No sé qué le verá a esa mujer. No consiente en separarse. No debes entrometerte. Tengo la sensación de que volvemos a empezar. Vamos en círculo. Además, está empezando a recordar poco a poco. ¿Pero eso es bueno? Me ha preguntado por el accidente. Nos espío en la terraza. Como se acuerde de todo, no sé hasta qué punto será bueno. ¿Os visteis en el puerto cuando supuestamente desayunábamos juntos? Estuvo en coma, ¿no? Se acordará exactamente del día y de la hora. Hola. 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 ¿Cómo ha ido? Según parece, tengo un 28 sobre 30. ¡Eso es genial! Sí. Esto es solo después del primer examen. Y esto es siempre. Venga, vamos. He reservado mesa. Espera, Cristina. ¿No queríamos tomárnoslo con calma? Y eso hacemos. Si fuera por tu madre, nos casaríamos mañana mismo. Es que no quiero volver a hacerte daño. No me lo haces. No puedo hacerlo. ¿No puedes hacer qué? No puedo volver contigo, como si no hubiera pasado nada. Estás recuperando la memoria. ¿Aún quieres a Julia? No, aún no he recuperado la memoria. Pero lo que siento es que había algo y no puedo seguir ignorándolo. Así que vuelves a dejarme. Como la otra vez. Y por la misma mujer. Lo siento. Yo también. ¿Un beso de despedida? Pero a comer sí vienes, ¿verdad? No. Venga, no puedes hacerme esto. Vendrán unos amigos y... Me lo debes. Vale. ¡Hola, Bali! ¿Qué pasa, orejotas? Vamos para allá. Venga. ¡Vamos! Hola. Hola. Bueno, ¿de qué querías hablar? Lo he estado pensando. Cerremos el trato. Trabajemos juntos. Me alegra oírlo. Mm-hmm. Vamos a brindar, ¿no? Claro. Perdón. Perdón. ¿Estás bien? ¿Y qué pasa con Sven? ¿Se apunta o está fuera? No, está fuera. Está fuera del todo. Llénamela, por favor. ¿Sigue por ahí? Sí, y no va a volver. Anulamos el matrimonio. Vale. Pues por nosotros y nuestros grandes proyectos. Eso es. Entonces, a partir de ahora, vamos a pasar más tiempo juntos. Bueno, lo profesional une... mucho. Sí, mucho. Ya lo creo que sí, mucho. Desgraciado. Será idiota. Estúpido. Canalla. ¿Se cree que puede estar con dos mujeres a la vez solo porque tiene una laguna mental? Pues conmigo no. Está muy equivocado. ¿Tú crees que puede volver a entrar en mi casa? Ese no vuelve a entrar en mi casa. Ese no se va a acercar a mi casa. ¿Julia? ¿Julia? Julia, menos mal que lo has cogido. Soy Axel. Axel. Pásame a Julia. Julia no puede hablar ahora. Y contigo ya no va a hablar más. Vamos, Axel. Pásame a Julia. Es que se encuentra un poco... Un poco indispuesta. Pero me ha dicho que te diga que no quiere verte ni hablar contigo. Ahora somos socios. Y debes alejarte de ella. Y que si hace falta, está dispuesta a conseguirlo. Por vía judicial. Adiós, Sven. Ha llamado a Julia Maybach. Deje su mensaje al oír la señal. Bueno, gracias. Ahora me alegro mucho más. Saluda a Julia de mi parte. Lo haré. ¿Y tú a mamá? Hola, papá. Hola. ¿Te atreves a retomarlo? Me parece bien. Dime, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos aquí? Oh, ya no me acuerdo. ¿No fue el mismo día del accidente? Tengo una imagen en la cabeza que tiene que ver con tu nombramiento. Pues ese día seguro que no fue. Aquel día tu madre y yo desayunamos juntos, cosa que rara vez hacemos. Pero sí que nos hemos visto muchas veces aquí. ¿Pero cuándo fue la última vez? De verdad que no me acuerdo. Pero tuvo que ser en ese tiempo que no recuerdo. Sé que antes venía a remar todas las tardes. Ya, pues entonces sería un par de días antes de tu accidente. Pero parece que recuperas la memoria poco a poco. Es un avance. Genial. Pero me da mucho miedo. Aunque ya he tomado una decisión. Cristina y yo no vamos a seguir con la relación. Bueno. A tu madre no le hará ninguna gracia. Gracias. Pero seguro que es lo correcto. ¿Vas a volver con Julia? No lo sé. De verdad que no lo sé. No sé qué vida es la buena y cuál es la mala. Te envidio por haber sabido siempre lo que querías. Sí. Después de tantos años me apasiona lo de ser juez. No puedo imaginar que yo desarrollara una pasión así por la carpintería. Lo del derecho. Nos pasa como a los músicos. Lo que para los músicos son las notas, para nosotros son las leyes a las que tenemos que dar vida. ¿Qué me quieres decir, papá? Siento que intentáramos empujarte en otra dirección. Que nos opusiéramos tanto a Julia y a la carpintería. No tengas miedo de tus decisiones. Y sobre todo, no pienses en nosotros. Decide tú. Por ti. Por nosotros. ¿Eh? ¡Vamos! Hasta la tarde Tengo que decirte algo, yo... Pero rápido, tengo que irme Creo que no puedo seguir mintiendo a nuestro hijo ¿Y qué pretendes? ¿Decirle la verdad? Ya lo habíamos dejado claro No podemos hablarlo esta tarde, que tengo que irme No, es que no puedo vivir con el miedo de que la verdad pueda acabar saliendo a la luz No soy capaz Que él lo sepa o no, no importa Pero a mí sí me importa, soy juez y se espera que sea una persona íntegra Que vele por la justicia sin pretensiones sobre las personas, pero he infringido la ley Te meterán en Chirona, te encontrarás con gente que tú has mandado allí Sí, pero al menos podré mirarme al espejo Pues no esperes que vaya a la cárcel contigo ¿Qué pasa? ¿Estáis discutiendo? Es un pequeño conflicto doméstico Oye, papá, he estado pensando en eso, en lo de la mañana de mi accidente Hijo, tienes toda la razón Ese día sí que nos vimos en el puerto Oh, por favor, no Luego cogí el coche para ir al juzgado y entonces atropellé a esa mujer ¿Qué hiciste? ¿Qué? Acababa de llamar a papá para contarle que habías tenido un accidente Estaba en shock y no vio a la mujer Pero vi que alguien la atendió y seguí adelante Quería ir a verte cuanto antes Jurídicamente soy culpable de darme a la fuga Si se hubiera entregado Y habría costado su puesto en el tribunal No podía ir a la policía Sven, no te lo contamos porque queríamos protegerte Pero os vino muy bien que no me acordara ni de aquella mañana remando ni de Julia Sven, déjalo Claro que queríamos que recuperaras la memoria Sí, que contábamos con que tal vez no te acordarías De repente todo volvía a ser como antes Te habíamos perdido Y de pronto habías vuelto Pero queríais apartarme de mi vida con Julia Sven Vendrías conmigo a la policía ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Sí, lo estoy Claro Me voy a ir un par de semanas No digas nada Tengo que hacerlo ¿Y qué pasa con el taller? Ya he hablado con Axel Vamos a trabajar juntos Y mientras yo no esté aquí Él es el jefe Y luego tendremos que reorganizarnos Si te parece bien A mí me parece bien Pero ¿crees que largarte es la solución? Julia Ya, largarme no es la solución Eso ya lo sé Pero es que tengo que irme Aclarar las ideas ¿Y a dónde vas a ir? Voy a hacer un viaje Un viaje que no quería hacer sola Vamos a tener que ser muy fuertes Vamos a tener que irme Ganar las semanas Axel Oye, ¿sabes dónde está Julia? No la localizo en el móvil Sven, vete, por favor ¿Está en el taller? Me ha pedido que me encargue del negocio y que te aleje de ella Tú estás fatal, déjame pasar Llegas tarde Deja en paz a Julia Oye, por favor, no olvides que Julia es mi mujer Ah, ahora de pronto vuelve a serlo ¿Estás recordando todo o es que vuelves con tus juegos? Te haces idea del daño que le has hecho Quieres sacarte de su cabeza de una vez Axel, ahora no me apetece partirte la cara Pero si eso es lo que quieres, adelante Julia es una mujer increíble y tú como un idiota te olvidas de ella ¡Julia! Ojalá tuviera una mujer que me quisiera como Julia a ti Pero a ti ella te da igual No te extrañes de llegar demasiado tarde Laura, ¿dónde está mi mujer? Se ha ido ¿De verdad has vuelto con tu exnovia? Todo fue un malentendido, dime dónde puedo encontrar a Julia Sven, admítelo, la has perdido Laura, tengo que saberlo, quiero a Julia Va a hacer un viaje, un viaje que no quería hacer sola Gracias ¡Julia! ¡Julia! Mi mujer debe de estar a bordo ¡Para, para! ¡Espera, espera! ¡Julia! ¿A qué viene tanto grito? Julia, lo de Cristina se acabó No fue nada, fue un gran malentendido ¿Y qué? Si quieres bajarte tendrás que darte prisa Es que no quiero Próxima parada a San Petersburgo Muy bien Queríamos ir juntos, ¿no? ¿Ya te acuerdas? No, no me acuerdo Pero Julia, te quiero mucho ¿Y tu examen? Lo aplazamos Tendrás un carpintero con título de abogado ¡Anda más! ¡Gracias! Gracias por ver el video.